yo yo hugo call me yo yo ventura ventura no no el se va a quedar José ventura baja ventura baja otra se va a abrir el ofreció mira que sea oye el ofreció mira venga venga ¡Steven! ¡Steven! ¡Suscríbete! 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 ¡Vortuna! ¡Vamos! ¡Vamos a arriesgar! ¡Venga caballos! ¡Que no arriesgan no ganan wey! ¡Venga! ¡Que busquen los tiros de Steven que luego tiram los locos tambien! C'mon Ivan, c'mon! Charlie, cuidado cuando regresa la pelota Steven. ¡Oh, oh! ¡Espaya, espaya! ¡Espaya! ¡Espaya, esquina! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Steven, relax. Bien, Jose, bien. ¿Qué es lo que se dice? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.